Cada 31 de octubre, cada 31 de octubre, las almas del más allá. Despierta, para hacer travesura, prepárate, porque lo que estás a punto de vivir será algo terrorífico. ¡Halloween! 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 ¡Somos el terror de las otras estaciones! ¡La tremenda al 100 con la raza! ¡Halloween! El Ginete Sin Cabeza Un cliente habitual de la cantina llegó aquel día pidiendo a sus amigos unos pesos para llevar a su hijo enfermo con el doctor. Aquellos bribones encontraron en la desgracia de su compañero un motivo para seguirse divirtiendo. Uno de ellos le dijo. No tenemos ni un peso, pero le comparto un secreto. Dicen que si monta al caballo negro que corre por la loma y logra domarlo, lo llevará a la cueva de su antiguo amo, que está llena de oro. Y puede agarrar lo que quiera para su chamaco. Por supuesto aquello era mentira. Lo habían inventado en ese momento para burlarse de su amigo. Pero el otro andaba tan desesperado que se enfiló a la loma y sobre la rama de un árbol esperó al caballo y se dejó caer sobre él. Con tanto relinchido y movimiento, la cabeza del hombre quedó colgada en aquella misma rama. Y su sangre cubrió por completo los ojos del animal. La bestia emprendió la carrera. Con el cuerpo del hombre a cuestas. Sus manos habían quedado bien sujetas al pelaje. Y en unos segundos ambos cayeron por el despeñadero. El hombre y la bestia estaban ahora unidos por un lazo de sangre y muerte. No se sabía cuál era uno y cuál era el otro. La sangre corría como un río salvaje, haciendo grietas en la tierra seca, que la succionaba como si estuviera sedienta. Se llenó de burbujas y en un momento comenzó a arder. Entre el fuego intenso, ambos cuerpos fueron tragados por la tierra. Los sujetos no hablaron de lo sucedido a nadie. Pero, en el amanecer de cada siguiente día, encontraron sobre alguna puerta la quemadura de una herradura. La séptima noche después de lo ocurrido, entre las rocas de la cañada, un eco insistente les crispaba los nervios. Parecían cascos de caballo, que avanzaba un trote lento, dando tiempo a que todos lo escucharan. Alcanzaron a divisar a lo lejos una bola de fuego que bajaba por la loma. Así que todos se fueron a refugiar a sus casas. Desde alguna pequeña grieta entre las paredes, los mirones vieron un inmenso caballo negro, cuyas patas y crín eran solamente llamas y exhalaba fuego. Obedecía a las órdenes de un jinete, sin cabeza, que lo llevó a través de todas las puertas marcadas y salieron cargando seis cabezas, con las que luego alimentó a la gran bestia. Dejando atrás solamente los cuerpos calcinados de los impertinentes bromistas. Dicen desde entonces en aquel pueblo, quien no tenga intención de ayudar a un alma en desgracia, será decapitado por el jinete sin cabeza y su cuerpo convertido en cenizas por el fuego del infierno. Que el caballo negro se lleva consigo. Esto fue el jinete sin cabeza. Los documentalistas. Saludos especiales para Jesús U. Telles, Alan Santana. Un saludo especial para Ángel Deluxe, Josué Vega, Erick Torres, Juan C.T. El Ciro Pineda, Delta, Hugo Jesús Díaz Ramírez, Julio Vidal y Daniel Yan. El Ciro Pineda, Delta, Hugo Jesús Díaz Ramírez, Julio Vidal Sembrando el pánico musical desde Parral, Chihuahua, México. Pocados en calle Ocampo número ochenta y tres, tercer piso, edificio platino, Colonia Centro. La tremenda al ciren con la raza. Tepoztlán Morelos es un pueblo mágico al que muchos turistas asisten para tomarse fotografías, subir el cerro o para cargarse de energía positiva, pero pocos saben de la horrible historia detrás de tan magnífico paisaje. Se cuenta que en este pueblo mágico habitaba una bruja llamada Estli, que en náhuatl significa sangre. Todos los habitantes se encerraban desde las ocho de la noche por miedo a toparse con ella. Se decía que llegando la noche se quitaba las piernas, las acomodaba de un lado de la hornaza del fogón y se ponía las patas de un guajolote. Luego se arreglaba el pelo para no estar tan fea y se subía en una de las escobas hechas con ramas secas. Estli salía volando por las puertas o ventanas y al llegar al cerro se prendía como bola de fuego para comenzar a volar por dos o tres horas, tratando de oler o ver buena carnada de niños, hombres tomados o enamoradizos. Estli estaba casada con Tenoch, un hombre quien no tenía ni la menor idea de la horrible criatura que era su mujer. Pero los habitantes del pueblo sospechaban de ella. Cuando la veían pasar susurraban acerca de su extraño comportamiento y su peculiar vestimenta. Los rumores llegaron a Tenoch, quien al escuchar el tan sonado rumor de tal cantidad de personas empezó a dudar de su mujer. Así que ese mismo día llegó a su casa diciéndole a su mujer que estaba tan cansado que solo quería dormir. Ella le dijo que también dormiría en cuanto terminase de guisar lo que comería al día siguiente en el trabajo. Comida que misteriosamente consistía en rellena frita, que es una especie de tripa rellena con sangre de vaca. Ya acostado, Tenoch le hizo un agujero a su cobija por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo, el señor comenzó a observar que su esposa, como poseída por algo, cortaba de su larga cabellera negra un mechón de cabello que anudó en su pierna. Y jalando fuertemente el logro que ésta se desprendiera de su cuerpo. Terminado este acto que horrorizó al señor, ella dejó la pierna junto al fogón y salió volando con su escoba hacia el cerro. Horrorizado salió y alarmó a los vecinos, corroborando los espantosos rumores. El pueblo se armó con antorchas y machetes, subieron a buscar al cerro a la bruja y la encontraron en una cueva, gracias al llanto de un recién nacido a quien se había robado y pretendía matar. Tenoch, al ver a su esposa convertida en esa horrible criatura, no dudó en acercarse para atraparla mientras ella estaba distraída. Entonces, junto con otros tres hombres, lanzaron una red sobre ella y la capturaron. Esli se quedó petrificada al ver que era Tenoch. Su esposo la había descubierto. Tenoch la miraba con rabia y se sentía traicionado y engañado mientras la multitud gritaba ¡Quémenla! 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 Entonces la multitud armó una hoguera, la amarraron a un poste y le pidieron que confesara sus pecados. Esli se negó. Al ver esto, Tenoch le dio la espalda y le dijo a la multitud, ¡Quémenla! Esli lo miró y le dijo, ¡Lo siento! ¡Por favor! ¡Piedad! Y entre los gritos de desesperación y el sonido de la carne chirriante de la bruja, se escuchó la voz de un demonio que decía, ¡PENOMI! Después de este suceso inconmensurable, la gente del pueblo ya no subía al cerro después de las nueve de la noche. Aún después del paso de muchos años, todavía se llevó a ver el cansado vuelo de una bola de lumbre por las laderas del cerro, como señal de que existe alguna bruja que tiene la intención de seguir chupándonos la sangre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Existen diversas historias, donde se cuenta como el alma triste y solitaria de una mujer que en vida cometió un terrible pecado, como lo es el infanticidio, vaga errante en este plano, lanzando un horrendo lamento que rasga el viento. Quien lo llega a escuchar, dice sentir esa angustia y tristeza que este espíritu impone con su llanto. Con el paso de los años, a estas almas errantes se les ha nombrado como La Llorona. La Llorona. ¡Millendas de Monterrey! Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Estos extraños eventos, ocurren hace muchos años y son parte de la historia familiar. Hace muchas generaciones, esta experiencia ha circulado en la familia desde que mi tatarabuela, Eufrosina, llegó a trabajar a una hacienda en el estado de Morelos. Luego de perder a su marido, dejando la viuda con seis hijos. Tanto ella como su familia, se establecieron dentro de los límites de los inmensos terrenos donde se trabajaba la caña de azúcar. Debido a las deudas impagables de la tienda de Raya que dejó su difunto, tanto ella como sus hijos debían solventar esos adeudos por quien sabe cuánto tiempo. Sobra decir que fue una época muy difícil y de esclavitud para todos, especialmente para la hija mayor de Eufrosina. Hacin. Hacin. El 31 de octubre. Las almas del más allá. Despierta para ser.